bueno hoy voy en bicicleta voy a reparar la fíjense que tengo esta bici en una bicicleta montañesa número 20 26 esta bicicleta la compré en el 2012 ya tiene cerca de 12 años de que la tengo conmigo pero ya le fallan las las velocidades entonces ahorita vamos para el taller a ver si está abierto para que la reparen lo malo de no estar en forma es que en las cuestas inclinadas hay que bajarse y empujarla y yo voy a pie hoy me tocó que empujar voy cuesta arriba con la lengua de afuera no hay aparte de que no aguanta la bicicleta cuesta arriba comienza a hacer mucha bulla y creo que el engrane no sé si es la cadena o el piñón el que anda fallando pero la muera se nueva no se va a pasar yo lo voy a pasar yo lo voy a pasar yo lo voy a pasar no se puede Ojo otra cuesta dame Ray amarrame con un cable no me quiso dar Ray nos bajamos y seguimos empujando a ver si me apuesta abajo ojalá que el freno no responda, aunque ya va todo oprimido hasta el tope voy bajando aquí por la hacienda zapotitán llegando a la tiendona tenía rato de no subirme en una bicicleta aunque hasta ahí la tengo disponible pero hoy es más favorable andar subida en una moto que en una bicicleta se hacen más rápido los mandados se hace menos fuerza hoy la bicicleta nada más se ocupa como para hacer ejercicio ya no es como antes que antes en la bicicleta nos movíamos para todos lados hoy bueno antes por así decirlo era un medio de transporte y el que tenía bicicleta tenía sus sus comodidades hoy no y tener bicicleta de hecho casi nadie tiene y el que tiene la ocupa como les digo solamente para para hobby pero ahí vamos ya vamos llegando al taller sin manos ya vamos a poner un chuchacón aquí nomás está el taller ojalá que esté abierto cuando íbamos allá por las calles de polvo se nos pinchaba la bicicleta se nos pinchaba una llanta estábamos lástima bueno aquí es bueno señor mecánico bien aquí le traigo trabajo tengo cansado aquí que me acabo de subir 15 minutos tengo no menos ya vengo cansado mejor me acuesto a dormir masa masa nueva en molino hay bastante masa no pues allí vamos a ir a tres le echamos aquí un poquito ya si yo le traigo esa fíjese que tiene malo cuando uno pedalea fuerte truena no sé si es problema de cadena o de piñón y de repente cuando hace un cambio muy brusco se sale del riel aquí en el o sea a veces se me sale para acá o a veces se mete acá adentro si pero es que como no lo ocupa usted y a veces y a veces las cosas al estarse mojando también si y si gusta ahí la va a probar para que usted determine si es problema de cadena porque al hacerle mucha fuerza al pedalear fuerte le agarra de ir tronando el plato bueno con el caballo el caballo si que ya está algo puntudo pero pero aguanta yo creo que si se la pasa para ella se sale bueno ahorita el señor mecánico la anda probando para ver si le pasa lo que a mí porque cuando ando en ella hace unos tronidos bien feos también este se me sale de los rieles en el piñón lo que necesito es que me haga bien las funciones los cambios los frenos también voy a ver si le hago un engrase general porque ha estado guardada mucho tiempo y hasta se me ha llegado a mojar aquí me gusta un engrase como te no 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 si y los frenos también no agarran mucho no agarran mucho los frenos ¿qué es lo que pasa? sí, poco poco va en este en este plato no hay ¿oy? Como que es en ciertas velocidades que falla A lo mejor quiere piñón nuevo Piñón y cadena Como en la quinta Si en la quinta, en la cuarta En esta se siente que da problemas Porque de aquí no es Me puse en el cartillo A ver si allí era Pero siempre en estas últimas En el segundo Al poner aquí en estas últimas Aquí no molesta Ya sea tercera, segunda, primera No molesta Ya en esta Aquí Y ya Pero es lo gastado Que están adentados Pero tiene piñones usted Si Ah pues Jaime le pone piñones Piñones y cadenas de un solo Ajá Este hay de Del barato Si Si Yo dije Si No 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 cae directo. No es como cuando le cae así, agua y ya le meten las piernas. Eso es lo que se queda, reseca y se queda. Si, y llega a quebrarse la pieza incluso. Si, y ahí se arruina todo. La vamos a experimentar con esta cadena. Ah, ok. Para ver si funciona, si no da problemas, no hay energía de cambiar. Ok, la cadena se ve entera, se ve bien. Fíjate, se ve algo un poco de desgaste, pero no se sabe si puede trabajar bien. Hay unos que cuando no están muy acabados funcionan, trabajan algo bien. Ajá, ajá. Pero cuando no, si allí cuando uno se siente que no engrana bien. Ah, ok. Se siente allí. ¿Cuál es el poste? Este. Este. El poste es ese. De la siente. De la siente. Hay uno que viene. Paso, paso, que diga. Dice que el muchacho viene en una. Fíjate, viene hasta el lunes. Como el lunes en la tarde para allá. Si anda, ya voy a tener. ¿Con ese le quedaría un poquito más alta? No. Si, si quiere, un poquito más alta. Y queda un poquito jalado para aquí. Más retirado. Le da más espacio. Ajá. Porque como viene así medio con curvo. Ajá, ajá. El asiento quedaría un poquito más para allá. Ajá. Quedaría más. Pero ahorita subió. ¿Aquí andaba? Bien enllantadita el anda. Bueno, le acaban de poner llantas nuevas a esta baiquita. Este es número 20, Dubla. Dubla. ¿Aquí ese anda? Número 20. 20, eh. Sí va. Ese anda... Bueno, mire. Si quiere venir a reparar su bicicleta. Si es de Zapotitán. Aquí está Taller Ortiz. Reparación y repuestos para bicicletas. Tapicería para asientos de motos. Horario de atención, dice. Lunes a viernes. Hoy. ¿Cómo estamos? Salva. Horario de atención, dice. Este... Lunes a sábado. De 8 a las 12. Y de 1 a 30 hasta las 5 de la tarde, mire. Y también, eh. Venta y reparación de calzado para damas, caballeros y niños. Y por allá dice tapicería y es... Yeshia. O Yeshia. No sé cómo se pronuncia. Venta y reparación de calzado para damas, caballeros y niños. Es decir de que... Aquí en Taller Ortiz. Aquí puede traer su bicicletita. Si todavía conserva una bicicleta. Quiere venir a repararla. Acá en la calle principal del Cantón Zapotitán. Creo que es la colonia San Francisco. Acá se encuentra, eh. El taller. Para mejor ubicación. Ahí donde está ese vehículo. Ahí está el... La oficina del abogado, eh. Ebelio Catota. Entonces allí a unos cuantos metros antes de llegar a él. Aquí está el tallercito. rápido. Bahía del caballero. No se trata. Si, han quedado. Peñón. Bien. Ya se que puede. Ya se que puede. Puede. Todavía se acuerda. Ya se acuerda. Le cambiamos el piñón, le cambiamos las fricciones de los frenos Y vamos a ver si todavía funciona la cadena Si le truena mucho, entonces le vamos a cambiar la cadena Ok, bueno ahora si ya le pusimos el piñón nuevo, las fricciones, quedó calibrado Pero le vamos a cambiar el asiento porque está muy feo Vamos a poner el asiento nuevo Mira de espalda Este está bien, este es el mismo Ya vendí el armador Están sacando herramientas para este señor Hay que ver que la traiga, a ver si se hace El carro me va a quedar en pago Y mire, será que le podemos sacar el póster hermano Un poquito Y así es que por lo que se le anda a pegar hermano Va que si, yo el otro día intenté No si, porque aquí está hasta el perro, le han quitado Ajá y no se mueve Cuando se pega con aquí, como este va hasta por aquí así Cuando se pega todo esto, no si allí Hay que utilizar, hay que calentarlo o que? No hombre, échele algún líquido O con esa herramienta que trae el señor? No, no se agarra Ah Como mira por ejemplo Uy esta perro para el delante Ah Estén le echando algo Algún Hay un líquido que es para Para despegar Es que? Es que anda pegado este tubo con el Con este Penetrante? Penetrante Ok Estén le echando y a los días Es de probar ya tal vez Cuando ya tal vez le ha bajado Ajá ajá Si porque necesitaba subirlo un poquito Ajá ajá Si porque necesitaba subirlo un poquito Hoy Ahora sí Ya traemos bicicleta nueva Una lavadita Entramos Y ahora sí A correr Aquí voy por el puente de la San Jorge A ver si podemos unir esta cuestecita Ahora se me olvidó cambiarla de marcha Ay, como vengo con una mano Me cuesta para soltarlo y hacerle la perilla para adelante Pero nada, me bajo un ratito Mientras subo el plan Porque la verdad que está bien inclinado aquí Voy a subir a los plan Y vamos una vez más La verdad que hace falta hacer ejercicio Hace mucha falta Estar en forma Y también que El asiento lo anda como muy bajo Necesito levantarlo Pero Se ha pegado El hierro donde va el asiento Está pegado con el chasis O sea, no es que esté soldado Simple y sencillamente Está atrapado Tengo que echarle alguna especie de lubricante Para que suelte Y poderlo destrabar Y elevarlo por lo menos unos Unos 10 centímetros Este ruido que se escucha Es por Una de esas cosas De colores Aquí está floja Pero ya me doleron las piernas ¡Qué barbaridad! ¿Cómo estoy? Falto de ejercicio ¡Freno! 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 En serio que estoy falto de ejercicio Bueno He llegado a mi casa Fue una vuelta bastante Entretenida Divertida Y cansada Bueno Se me cuidan Y nos vemos en la próxima Chau chau